Y bueno señores vamos ahora a la otra winner semifinal, tenemos de un lado a Chosen y del otro lado a SRGS, ese Potter utilizando a Pokémon Trainer, aquí pelea Pokémon en Pokémon Stadium, Pichu ahí dominando el juego neutral en este momento con un seguro 40% de daño, mientras tanto Squirtle tratando de hacer un poco de espacio buscando la manera de respirar, la manera más segura de respirar. De poder entrar, pero le está costando trabajo que, ah es que estaba con él y entonces como que, para que, si. ¿Quieres castear? No, no te chicas mal. Ah miren, en un segundito ya se volvió a equilibrar la situación, Potter cambiando a Evisor, un personaje que le permite soñar un poco más, ya no tanto echarme neutral, sino jugar de una manera más paciente y ahora cambiando a Charizard, personaje que pues le va a durar bastante y ese kill power tremendo con ese forward smash se lleva la primera stock de Chosen, el cual rápidamente regresa para tratar de hacerle daño con esos dash attack, pero no logra hacerle absolutamente nada, aún así lo pone fuera del escenario y pues Potter tratando de regresar de la manera más óptima posible. En este momento Potter lleva una ventaja considerable, 136%, pero bueno, never mind, maldición del comentario Squirtle como dirían por ahí y pues Potter pierde su primera stock. Vamos a ver si logra en este momento equilibrar la balanza a su favor porque esto está prácticamente empatado y pues no hay nada para nadie en estos momentos. Ahí podemos ver como Chosen tratando de meter presión al escudo de Squirtle, pero Potter rápidamente cambiando a Evisor, personaje que pues tiene mucha más presión, mucho más daño y aparte pues tiene kill confirms ya en esos porcentajes, vamos a ver si no cambia a Charizard ya para intentar cerrar el stock como lo hizo hace rato. Chosen tratando de entrar, pero le cuesta un poco de trabajo, Potter presionando muy bien en el edge, excelente jugada para llevarse la segunda stock de Pichu con un backthrow. Y ahora de nueva cuenta volvemos a Squirtle para buscar el daño regresando ahí con el caparazón, Chosen rápidamente le counterpiquea la situación, mandándolo fuera del stage, obligándolo a Potter a sacar de nueva cuenta a Evisor. 29% de daño que en este momento tiene el jugador de Pichu, vamos a ver si logra en este momento llevarse el stock, no, buen DI por parte de Potter y pues he de decir que la situación está a favor del jugador número 2 y vamos a ver si lo logra mantenerla así o si Chosen logrará hacer el comeback en cualquier instante. Ahí vamos a ver, muy buena situación del edge, pero Potter no logra cerrar la excelente dash attack por parte de Chosen, se lleva la segunda stock de Pokémon Trainer obligándolo a cambiar ahora a Squirtle. Ahí van de nueva cuenta los combos de Pichu, porcentajes muy bajos que suelen ser muy muy letales, pueden ver 49% de daño ya, uy, iba por el spike señores, pero no logra meter ese hitbox. ¿Sí? ¿Qué onda con el hitbox del Smash Chosen hace un facepam? Sabe que eso fue algo raro, pero ni modo, así es el hitbox, muy buena victoria por parte de Potter, esto es 1 a 0. Les recuerdo que es la winner semifinal, por lo tanto esto es 3 de 5. Oye, este Chas, ¿qué tiene falso? Ah, pero en tu teléfono. Ah, yo creí que en mi stream y así de... Sí, ¿qué onda con ese hitbox? No hubo cambio de personajes. Repetimos al parecer hasta el escenario creo. No, vamos a Final Destination. Un counter pick bastante interesante por parte de Chosen, vamos a ver si le resulta y... Uy, ahora Potter ahí, interesante counter pick por parte de Chosen, pero vamos a ver si le logra. En este momento Potter tiene una ligera ventaja que acaba de perder, ya que Chosen, en base a un par de throws, ya logra equilibrar las cosas a su favor y puede decirse que ya tiene, en este momento, la ligera ventaja porcentual y aún así en neutral se le ve más sólido. Yo creo que un escenario sin plataformas pues le ayuda muchísimo a reducir opciones de escape y pues Pichu recuerden que corre un buen... Smash por parte de Chosen ahí tratando de buscarlo. Ahí tratando de buscarlo, la for glory por parte del buen Potter regresa rápidamente, pero ese up smash en 90% se lo lleva muy tempranera esa stock. Pero vamos a ver si logra en este momento, pues equilibrarla rápidamente con ese up throw a Thunder, se lleva la primera stock de Potter. Y pues ahora Squirtle de nueva cuenta, este duelo de pequeñines, de pokémones chiquitos, a ver si lo logra. Uy, ahí va el up throw por parte de Potter, la presión en el edge, ahí muy bien respondiendo Potter con esos ataques para poder seguir presionando a Chosen, que no regresa al centro del escenario, Chosen por otro lado, ahí está de nueva cuenta presionando ahora con los tilts para intentar hacer algo de daño. Ahí está el grab, señores, para poder... No, pues no hizo absolutamente nada, 50% de daño es todavía muy poco y pues recordemos que Chosen se va haciendo daño eventualmente. Ahí el spike por parte de Potter y otro downer, pero aún así no fue suficiente para llevarse la stock de Chosen en este momento. Por otro lado vemos a Potter ya más tranquilo, un poco buscando la manera de respirar, tiene a Charizard, puede durar más tiempo, pero pues también los poderes de Pichu, todos los ataques de Pichu pues tienen un poco más de kill power. Y pues ya en porcentajes así, ahí está de nueva cuenta el up throw a Thunder para llevarse la segunda stock de Potter. Y ahí está el smash attack respondiendo inmediatamente el jugador de Oaxaca para poder llevarse la stock de Chosen. De nueva cuenta estamos en una situación pareja para ambos jugadores, Chosen tratando de hacer el mayor daño posible, 60% de daño que en este momento tiene Potter. No es una ventaja tan grande todavía, Potter puede lograrlo si se lo propone. Pero Pichu no se ve con intenciones de querer ceder y entonces pues ya de nueva cuenta Potter ahí empatando la situación. Esto puede ser para cualquiera, entonces no hay que confiarse en los japs poderosos por parte de Potter. Y vamos a ver si lo logra en este momento hacer lo que viene siendo. ¡Uy! ¡Jap Lock señores! ¿Se lo lleva? ¡Sí señores! ¡Se lo lleva! Estuvo excelente esa kill, 1-1 por favor. Estuvo muy, muy rico, de verdad. ¿Esto para qué es doentes? Es para reducir el ruido de los S. Y de las consonantes plosivas. Las que avientas aire como la P y la B. Para que no suene pú. ¡Exacto! Es que ya sonemos. Consoneme esta. Güey, está hermoso. Güey, está riquísimo. Está hermoso. ¿Y se escucha divino? Parece que hubo cambio de monos Tenemos ahora a Shulk Chosen utilizando a Shulk Su main de siempre Chaz por el otro lado Pokémon Trainer es su main No Ah bueno uno de Toon que decía que estaba alto El volumen del juego 6 acá Y 2 aquí Y bueno vamos a Battlefield Ah van 1-1 no se actualizó esta wea Bueno no la actualicé Ahí está 1-1 Vamos ahora a Battlefield Un escenario que le puede convenir mucho a Chosen El hecho de tener esa espadota que es la de mayor rango En el juego actualmente Le tiene el filero El puñal Pero Potter no se intimida En ningún momento por Pues la enorme espada de Shulk Ya que uy ahí se la llevó excelente Con ese supuestamente nerfeado kill Pero a Potter no le importa Él rompe los nerfs Y dice todavía jalan Uy ahí está el counter por parte de Shulk 59% de daño que en este momento tiene Potter Es importante aquí Chosen debe ser más paciente Ya que tiene un stock de desventaja Y pues no debe de precipitarse tanto Por el otro lado Potter más seguro Uy ahí cambiando Smash Peligrosa situación Uy de nueva cuenta Está el downer por parte de De Ivysaur Y en Hosen Tratando de buscarlo fuera del edge Pero Potter Ahí muy bien Condicionando con las hojas navajas Y para evitar ser guimpeado Por el monado boy Cambiamos de nueva cuenta Shield monado Y pues no Speed monado Vamos a ver si lo logra Uy Peligrosa La situación ahí con el Con ese downer Pudo haberle pegado Pero ahora Potter Cambiando a Charizard Vamos a ver si lo logra Y ahí está el kill Excelente por parte de Potter Ya se está llevando de calle a Chosen Pero ese va a querer peligroso No es suficiente para llevárselo Ahí va Potter Muy bien Chosen ahí Usando excelentemente el stage Para atravesar Con su monado Y llevándose a A Potter de calle Y bueno en este momento Chosen está tratando de hacer Que la ventaja No sea demasiada Pero ese smash Es perdón Perdón señores Me atacó el demonio De Lolita Yala Y me entró El dolor de garganta Y bueno Esto es una victoria De nuevo por parte de Chaz Por parte de Potter 2-1 Vamos a ver si Ahora cuál será el escenario Con el que va a contrar Piquear Chosen Vamos de nueva cuenta Pokémon Stadium Y hasta la música Ya eligió Y vamos a ver si Cambio de personajes Otra vez ¿Qué onda? Bien gracias ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y tú? Aquí Casteando Y bueno Vamos al tercer juego De la winner semifinal Estamos aquí Ahora En Pokémon Stadium Chosen Chosen utilizando Otra vez a Shulky Potter conservando Pokémon Trainer Vamos a ver De nueva cuenta Un matchup muy parejo En los que ambos se respetan Potter tratando de evitar A toda costa Pues el enorme alcance Que tiene la Monado En este momento Pero Chosen ahí Cambiando a Shield Monado 33% de daño Vamos a ver si logra En este momento Hacer algo Ok Oigan aguas Con esas chamarras No sé No sé ¿Dónde está Andrea? Y bueno Chosen en este momento Tiene la desventaja Porcentual 48% de daño Que tiene Potter Regresa con Charizard Ahí en la izquierda Del stage Potter tratando de llegar Por arriba Pero no lo logra No logra hacerle mucho Opsmash Por parte de Chaz Y esto pone En peligrosa situación A Chosen Que tiene 93% El au pair Por parte del jugador De la Monado Vamos a ver si lo logra En este momento Llevarse la primera Stock de Potter Ahí muy bien El juggling Cambiando a Smash Monado Y pues Todo lo que puedo ver En este momento Es que ambos Están respetando bastante Saben el alcance Saben el poder Que tiene uno del otro Y eso da mucho Y eso da mucho Y eso da mucho de que hablar En este juego Señores Vamos a ver si Quien será El primero que se lleve La stock Vemos un juego Muy pasivo No se atacan mucho Nada más que Lo esencial Para poder hacer daño De poco Ahí está el throw Peligroso Por parte de Chosen De nueva cuenta Manda a Potter Fuera del escenario Ahí está Potter Tratando de hacer La forgloriana Con el side B Uy Peligroso Y el loper El backer Por parte de Potter Manda a Chosen Fuera del escenario Ahí está la shield Monado Este ¿Cómo se llama esa madre? Lo que sea Lobby Pues ya Chosen se lleva La primera stock De Potter Y pues vamos a ver Si Potter Ahora logra Equilibrar la situación Lo vemos ahora Con Ivysaur Tratando de buscar El kill confirm Backer Por parte de Potter Hojas navaja Para poner fuera de lugar A Chosen Pero Chosen rápidamente Regresa al escenario Y ahora cambiando A Charizard Quiere esa kill Rápidamente El up smash Y cambia otra vez A Squirtool Otra vez el juego neutral Que puede ofrecernos En este momento Squirtool No se arrepiente Cambia a A Ivysaur Y Yo creo que se siente Más seguro Porque pues le puede Atacar de lejos Puede sobrevivir Al alcance Que puede llegar a ofrecer La munado Y pues bueno En este momento La desventaja La lleva El jugador 1 Ya que es una Muy 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 ligerita Esto está prácticamente Empatado Pero Recuerden que En este juego En estos porcentajes Ya uno ya no sabe Que puede entrar Y que no Puede Puede resultar En problemas Para el jugador De Oaxaca Uy Cambia smash En el momento Injusto En el momento Menos exacto Pues Lamentablemente Esto se complica Para Potter Digo Para Chosen Perdón Lo estoy en la tonta Perdónenme chicos Se va complicando Para Chosen Cambia De nueva cuenta A smash Monado Y debe de Ahí está Es lo que iba a comentar Precisamente En este momento Que debía de Quitar ese stock Rápidamente Para evitar Tener más daño Uy Parry a parry Que buenos parry Por parte de los dos Y ahí de nueva cuenta Schulte Cambiando Ahora a Buster Busca daño Ahí va Los aéreos Para tratar De pegarle Ahí va 1 15% 28 de 2 Esto está Bastante interesante Pero se está Perdiendo el efecto Smash Ataki 52 de daño Señores Potter ahí Falla el OPR Pero parece ser Que está Dominando un poco Más con Evisore Busca el Busca aquí Resolver esto De una vez Smash Ataki No le sale El Rit Chosen Busca afuera Y excelente Muy buena Por parte de Chosen Esto es 2 2 Y vamos a ver ¿Me estás preguntando O me estás diciendo? Me estoy olvidando Apple Shoto ¡Pokemón! ¡Pokemón! Estamos ahora en Yoshi's Island Un escenario interesante Counterpick por parte de Potter Le ha resultado en algunas ocasiones Sobre todo en sets De top 8 y así Entonces vamos a ver si logra en este momento Sacarle provecho al escenario Chosen ahí tratando de hacer daño Con la Monado y la Jump que tiene en este momento Activada, hola, oye ¿Me puedes vender un refresco? Es que no he podido ir Poca o lo que sea Y bueno Una disculpa ahí señores Chosen ahora cambiando Smash Vamos a ver si lo logra Potter pues ya regresa rápidamente al escenario Vamos a ver si quita la Stock En este momento Pero Chosen ahí tratando de presionar En la parte de arriba del escenario Uy, no sé que trató ahí con el Con el Side B Con el Air Slash No, no, no me acuerdo como se llaman Las técnicas de Shoot Pero ahí de un Dash Attack Fue más que suficiente para llevársela Stock de Potter Esto está empatado Otra vez Y pues podemos ver que Que la ventaja que trae en este momento Potter es un poco pequeña Realmente no es mucho el daño Pero Le toca a Chosen En este momento trata de hacer el comeback Ya llevan los aéreos Unos cuantos aéreos Y ya prácticamente está empatado otra vez Vamos a ver si en este momento Logra cerrar el Stock Lo busca fuera del escenario Pero regresa con el Air Slash El Lobby Uy, no puede ser Señores Ese Downer Ese nerfeado Downer De aclarar Supuestamente está nerfeado Pero aún así Potter logra aprovecharle muy bien Ahí el El sweet spot Muy buen parry Por parte de Chosen Ahí lo va a buscar de nueva cuenta Con el Smash Monado activado Y vamos a ver si lo logra Uy, excelente Tu frame por parte del jugador Y ya Fácil Oh no Super Armor Potter con sus 300 de IQ Logra evitar ahí el guimpeo Después de ese OB Que recuerden que le da Super Armor Entonces ya estaba Estaba calculándolo el joven Eh, nada Bien listillo el chico de Oaxaca Ahí de nueva cuenta Cambiando a Squarty Y otra vez cambiando a Evisor Vamos a ver si Vuelve a cambiar a Charizard En cualquier momento Uy, no puede ser Ahí falla el Grab Y Chosen aprovecha Castigando Excelente con Ese Con ese OB Ahora Chosen tiene un porcentaje peligroso 98% Pero Los segundos que va a tener Uy Hay muy bien Potter Eh 3 3-2 Y bueno GG's Chosen ahora está en Losers Vamos a ver 4-5 1-2